Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli, ellos son Kimi, Aslan y Keisha, y el día de hoy les vamos a presentar la nueva marca de croquetas, Whole Hearted. Whole Hearted es una nueva línea de croquetas que salió al mercado mexicano, ya que es realmente de ascendencia norteamericana, y que está siendo importada de forma relativamente reciente. Y es por eso que les quiero platicar de ella, porque para muchos es una marca muy nueva, de la cual se tiene poca información. Whole Hearted, como les mencionaba, es realmente toda una línea de croquetas. En su mayoría son versión grain free, o sea, libre de granos. Sin embargo, también tiene una con arroz integral como grano. Tiene también las versiones para cachorro, adulto, adulto mayor, raza pequeña, raza grande, para cuidado del pelo, que es a base de chichero y salmón, muy parecida a la que vamos a analizar el día de hoy. Tiene también de pollo, de salmón, pavo, perdón, pato y cordero. Y tiene sus líneas especiales que les mencionaba como la de cuidado del pelo, la de fácil digestión y la que es control de peso. Hoy voy a analizar la versión Whole Hearted, grain free, de salmón y chicharo, que es para todas las etapas. Entonces esta va a ser como la versión estándar de esta marca, que nos va a servir como referencia para poder analizarla. Como siempre en los análisis vamos a comenzar desde el exterior hacia el interior. En el exterior podemos ver que el paquete es de plástico, impermeable, sin embargo no es resellable. Tenemos aquí la portada que es Whole Hearted, complete nutrition with probiotics, grain free for dogs, food for dogs. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Aparte del nombre de la marca, Whole Hearted, tenemos algo interesante que dice complete nutrition with probiotics. Esto quiere decir que contiene ciertos probióticos para mejorar la digestión de nuestros perros, algo así parecido a lo que es el Yakult para humanos, pues igual para perros. Como menciona también aquí, pues es este grain free, sin granos, en lugar de utilizar arroz o maíz, lo que utilizan ellos son chícharos, como se menciona aquí. Bueno, también menciona que es salmón y chícharos, la receta con salmón real como el primer ingrediente. Entonces ahorita vamos a ver si eso es cierto. Otras anotaciones aquí interesantes es que menciona que contiene ácidos grasos omega 3 para una mejor salud del pelo. Segundo punto, pues como dicen, no contiene granos, no tiene pues ninguno de estos ingredientes. Hago aquí un paréntesis. No es que los granos sean realmente malos. Los perros pueden procesar una cierta cantidad de granos sin que les cause problemas. Sin embargo, si la cantidad es demasiado grande puede llegar a causarles diarrea. Y hay algunos perros que son definitivamente intolerantes a los granos y es por eso que surgieron este tipo de recetas. Sin embargo, un poco de granos no les hace daño a la mayoría de los perros. Claro, hay marcas que están hechas principalmente hechas de granos, lo cual no es nada recomendable. La calidad baja considerablemente y son esas, por lo general, esas marcas comerciales que encontramos en cualquier tiendita. Ok, entonces los granos no son malos en pequeñas cantidades, son fuente de carbohidratos. Pero si encontramos una marca, grain free, o sea libre de granos, nos va a salir un poquito más cara porque le va a caer en teoría a todos los perros. Va a ser de más fácil digestión y pues tiene ingredientes de mejor calidad. Ok, último punto, pues menciona que tiene vitaminas y minerales para una nutrición balanceada. Ok. Ahora analizamos la parte posterior del empaque y bueno, nos encontramos de vuelta con la misma leyenda. Algo importante aquí, nos mencionan los ingredientes. Y en efecto, el primer ingrediente es salmón y el segundo ingrediente es carne de salmón, cuando el tercero son lentejas y el cuarto chícharos. Respecto al salmón, dice la verdad, no miente, si es una receta con salmón real. Los chícharos tal vez no son el segundo ingrediente, son hasta el cuarto, pero sí están presentes, igual que lentejas. Y pues estos a su vez que son, que dan carbohidratos, también son buena fuente de proteínas. Vemos también aquí en la última línea que se comprueba, estos microorganismos son los probióticos. Entonces se comprueba lo que dice aquí arriba, que son realmente, que contiene probióticos. Ahorita vamos a analizar con más detalles los ingredientes y el análisis garantizado. En el análisis garantizado tenemos que contiene un 26% de proteína, una cantidad bastante aceptable para hacer una croqueta hecha para perro adulto. Además, tiene un 15% de grasa, un 5% de fibra, 10% de humedad y menciona las vitaminas que contiene, zinc, selenio y vitamina E. Ahora, corroborando con lo que dice en la portada, viene la cantidad de omega 6 y omega 3. Entonces sí es cierto que estas croquetas contienen ácidos grasos omega esenciales para la piel y para el pelo. Otro aspecto que me gustó mucho de esta marca es que menciona la cantidad de microorganismos. Estos microorganismos son los que se le conocen como probióticos y contiene esta un millón de unidades formadoras de colonias por libra, lo cual es una muy buena cantidad. Deben ser cantidades grandes porque muchas no llegan a su destino final, que es en el intestino. Muchas se pierden en el proceso de la fabricación de las croquetas y otras en la digestión del perro. Los microorganismos que contiene son el Actobacillus acidophilus, el Bifedobacterium animalis y el Actobacillus reuteri. El primero es el que hay en mayor cantidad y el último es el que hay en menor cantidad, como la mayoría de ingredientes. Ahora, otro punto que se me hizo muy bueno que mencione esta croqueta es la cantidad de calorías que contiene. Y esas son 339 kilocalorías por taza. Esta es energía metabolizable, o sea que es la energía que va a poder aprovechar y obtener el perro de estas croquetas. Aquí atrás podemos ver que las croquetas lucen de su color natural, sin tener colorantes artificiales, figuritas o nada de esos trucos que suelen hacer marcas baratas y de bajo contenido alimenticio para vender. Vamos a ver si es cierto. Aquí tengo a los tres pacientemente esperando a ver qué sale del costal. En efecto, podemos ver que son croquetas simples, sin figuritas, sin colorantes artificiales y pues por lo visto apetitosas. Ya que ellos estaban aquí esperando a ver en qué momento les daba probar este alimento y parece ser que les agrado. Entonces, de forma general, podemos ver que en su exterior luce como una muy buena croqueta. La desventaja sería tal vez que el empaque no es resellable. Tenemos que guardarlo en algún contenedor aparte si queremos que no se eche a perder, que no le entren insectos. Después les hablaré de unos contenedores baratos, ya que hay unos que se venden muy caros, pero unos baratos que pueden hacer en su casa. Y otro pequeño detalle es que el empaque más grande es tan solo de 11.4 kilogramos. Entonces, si tenemos muchos perros, a veces es más recomendable un costal más grande. Sin embargo, es un buen tamaño para razas medianas o pequeñas. Y pues como podemos ver, el olor, el aroma y el sabor a ellos les encantó. Si te gustó este video y te fue útil, no olvides darle like. Y si quieres recibir más videos como este, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Hasta pronto, nos vemos en el próximo episodio del Dog Show.